El próximo domingo 28 de abril será la segunda edición del Enduro organizado por la Escuela de Santa Rosa en Río Nuevo aquí en Pérez Celedón. Estamos con la segunda edición del Enduro, una actividad meramente familiar, nos pareció muy interesante que en esa primera edición hubiera una participación grande de gente que inscribieron, entonces quisimos para este 2024 iniciar con esta segunda edición, también porque ocupamos recursos económicos que siempre este tipo de actividades trae para poder abarcar las necesidades que tenemos desde nuestras instituciones. Entonces viene este Enduro domingo 28 de abril a partir de las 9 de la mañana. Un recorrido de tres horas espera a los participantes de este Enduro. El recorrido es un recorrido bien amplio, el sábado fuimos a una comisión, dura tres horas, es por la parte de la Molina, de las fincas de la gente de Moisés y Aarón Molina. Una ruta muy bonita, tiene varias aventuras para en este caso los caballeros que les encanta toda esta parte de la adrenalina y tiene todo, barro, tiene parte mojaditas, subiditas, hay unas partes hermosas para tomar fotos, unos paisajes que son espectaculares para realmente lo que a los endureros les gusta y como les dije van ese día a salir bastante cansados porque dura tres horas aproximadamente. Esta actividad tiene como objetivo recaudar fondos que serán invertidos en el centro educativo. A nivel institucional ahorita tenemos una situación en la aula de informática, tenemos un asunto con el aire acondicionado, entonces el costo es elevado, entonces necesitamos hacer tipo estas actividades para ver si podemos arreglar ese aire, más un montón de cosas de la infraestructura que siempre es lo más delicado de una institución y que el presupuesto que tenemos que nos dan de parte de las juntas no nos alcanza. Para más información sobre este Enduro se puede comunicar con el Centro Educativo de Santa Rosa al 2771-1965.